La bandera mexicana tiene tres colores de manera vertical, el verde que significa la esperanza, el blanco la pureza y el rojo que representa la sangre. En medio del blanco se encuentra una águila dorada devorando una serpiente, símbolo que buscaban los aztecas para fundar su ciudad Tenochtitlán. ¿Sabías que? Cuando el español Hernán Cortés llegó a México, fue recibido como dios y se le ofreció una bebida sagrada, el cacao. La ciudad de México se encuentra en una cuenca rodeada de volcanes, los dos más famosos siendo el Popocatépetl y el Istazíhuatl. ¿Sabías que? ¿La cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Eso se debe a que su comida es muy popular en el mundo y suele gustar por el sabor que tiene, las mezclas que se producen y el punto picante que se le puede dar. Para Tardes de Café, Luis Torres.